Wuley presentó el primer capítulo de su programa de variedades viajando por esa razón, esta vez en capítulo 1 desde Vanuatu, que está situado en Oceanía, en donde vio el estallido de los pensamientos día y noche. Los comentarios de los fans fueron los siguientes. Wuley, a veces la gente vive solo unos momentos. La última temporada de Wuley tiene sentido. Si fuera un meteoro, espero poder convertirme en un volcán. En este número, seguí a Wuley para ver un volcán activo en Vanuatu. Los volcanes son paisajes naturales y peligrosos y fascinantes. Estás en los brazos del mundo y el mundo está en tus ojos. El momento en que te detienes y miras hacia abajo desde el acantilado te conecta estrechamente con el mundo. La obsesión por los volcanes que plantó Wuley mientras veía el volcán Olof finalmente se hizo realidad. Volcano Love era un programa de Francia en donde dos personas admiraban la explosión de este volcán. A veces la gente vive solo para estos pocos momentos, ¿verdad? En cada momento tocamos vagamente la eternidad. Gracias, Wuley, por llevarnos a ver el mundo juntos. Puedo entender especialmente la afirmación de Wuley de que existe una conexión sutil entre los volcanes amorosos y las actuaciones amorosas. Como menciona Morris en el documental, la vida humana es solo un momento frente al volcán. En lugar de vivir una vida monótoma y larga, me gustaría vivir una vida intensa y corta. Los volcanes no se pueden categorizar, cada uno tiene un carácter único. Y actuar no solo se trata de intentar vivir una vida corta y hermosa una tras otra y de comprender el alma única e inclasificable de cada personaje. Creo que el cráter Wuley podría entender mejor lo que dijo Morris. Solo manteniéndote alejado de los seres humanos, puedes enamorarte de los humanos. El magma estalla, el corazón se acelera, el romance supremo, la inocencia extraordinaria, esto es, el alma única de Wuley y la colisión más perfecta entre fuerza vital y el peligro volcánico. Aquí podemos ver al principio, al llegar a la isla, Wuley compró algunos artículos, pero no solo los compró, sino que en cada lugar al que iba, pedía rebaja. ¡Qué increíble este ser humano maravilloso!